No le aseguro que eres tan pura, hay que rezar delante de tu hermosura Eres centilia y rosa cual Azucena, que nacen de tus labios tarde y verbera Que son lluvias de mayo, tus flotos rizos Regresamos a Diálogo Abierto a través de la pantalla de Somos Televisión de igual manera a través de la romántica de Barquisimeto Somos 93.5 FM Lo hacemos ya para darle la bienvenida a nuestra primera invitada En la tarde de hoy, como le habíamos dicho ayer en nuestro programa Para la economista Liliana Ferreira Liliana, bienvenida Gracias Porque Maduro nos dejó a todos como que, epa Y entonces, y ahora, y qué pasó, por qué Si habían dicho que era el dólar criminal El dólar malo, el malvado, el que había que acabar Entonces que salga el presidente ahora diciendo ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué creen que pueda pasar esto? Esa es la evolución natural de un proceso hiperinflacionario como el que viene Lo que pasa en estos procesos en los países La moneda nacional va perdiendo todas sus cualidades Va perdiendo todas sus características Y eso deriva en que las personas por el uso adopten otra Entonces, hay gobiernos que frente a una situación hiperinflacionaria Optaron por adoptar una moneda externa como paliativo Y como parte de su política económica Y hay países en donde eso no lo hace el gobierno Por muchas razones Por razones ideológicas Por razones financieras Pero se da de facto en la economía Porque la gente busca refugiar su poder de compra Refugiar sus ahorros y sus activos Entonces, eso era la evolución natural Y que el gobierno finalmente lo admitiera y lo aceptara También es parte como del proceso natural Del despecho O sea, en algún momento se iba a venir Sí, es como un despecho O sea, ocurre la discusión, el divorcio Pero tarde o temprano aparece la resaca Aparece el despecho de la hiperinflación Liliana, ¿es lo mismo para una economía de un país más claro? ¿Es lo mismo para la economía venezolana Que se dé la dolarización de manera de facto A una dolarización oficial? No, las dolarizaciones de facto son mucho más dañinas Porque no responden a una política económica estructurada No hubo una planificación De cómo tú ibas a generar esas divisas Que las personas iban a utilizar No hay un acuerdo entre la nación propietaria De esa emisión monetaria Para que nosotros hagamos uso de esa moneda Entonces, las distorsiones también ocurren En lo que es los precios dentro de la economía Hay precios que convergen con los precios internacionales Hay precios que son más altos que los precios internacionales Pero hay precios que dependen en su mayoría del Estado Y precios que están asociados a regulaciones A remuneraciones de factores productivos Que dependen del Estado Y que esos están por detrás de todo el proceso de adecuación O de internacionalización de esa convergencia Con el resto del mundo que utiliza la moneda Entonces, las distorsiones, las brechas Se hacen mucho mayores Y eso produce Que alguna parte de la población se beneficie Porque puede tener costos operativos mucho menores Que los del resto del mundo Pero otra parte de la población se perjudica gravemente Porque está muy por detrás O muy por debajo De la capacidad de responder A los costos que enfrenta Con unos precios que están cada vez más Tratando de converger con los de afuera Con este video Con esta entrevista Que Maduro concedió al periodista José Vicente Rangel Nos puede dar a entender De que, bueno Oficial nunca va a ser la dolarización Más allá de que él esté aceptando Más allá de que él diga No veo que esté mal Tampoco está diciendo Mira, vamos a ir a un cambio Vamos a ir cambiando esto ¿Por qué? También dijo que va a defender al Bolívar Que a toda costa es la moneda Que el Petro Que buscando otras aristas A ver cómo hacer con el Bolívar Pero resulta que el Bolívar No tiene ese... El Bolívar está muerto Totalmente Muerto como Chávez Totalmente O sea, no hay manera Por más que tú digas Bueno, voy a proteger el legado Voy a proteger el... Así como el chavismo Murió con Chávez Así el Bolívar está muerto En todas sus funciones De moneda Entonces, tenerlo es algo nominal Es estar haciendo referencia A una unidad de cuenta Que en sí misma no tiene ningún valor Las personas cuando te dicen Que X o Y producto vale X cantidad de Bolívares En realidad te están diciendo Cuántos Bolívares son En términos de otra moneda Entonces, ya no es una unidad de cuenta Ya no es una guarda de valor Ya no es un medio de intercambio Está muerto O sea, no hay No hay más nada Fuera de la constitución Que dice Que es la moneda de curso legal Que le dé su carácter de moneda O sea, que está Digamos, como mantenida ahí Por un tema de nombre Como cuando tú dices Bueno, esta calle Se sigue llamando así Aunque todos Referencien a esa calle Con otro nombre Y entonces, ¿qué hacer? Por ejemplo, el ciudadano común El asalariado El que gana 15 y último en Bolívares Hacer lo que vienen haciendo Precisamente por eso Viene creciendo el porcentaje de uso de debilidad Claro, porque si la mayor parte de las transacciones se están dando en dólares Quiere decir que la adopción es paulatinamente progresiva y que es irreversible en este punto Cuando ya más de la mitad de las transacciones en una economía se dan en divisas Esa dolarización es irreversible El Estado con el discurso lo que apunta es al tema político Porque obviamente, imagina lo que fue para O lo que es para las personas más comprometidas ideológicamente con el actual gobierno Escuchar que el mismo presidente diga Bueno, no lo veo mal Luego de que siendo el dólar lo que representa dentro del discurso ideológico que maneja Entonces, eso es mantener ese intento de defender al Bolívar Es más, un discurso con fines ideológicos, con fines de propaganda Que un discurso realmente en términos de política económica Y la política económica hasta ahora ha sido una política de Como vaya viniendo, vamos viendo En realidad no ha sido algo estructurado La adopción continuará y se hará progresiva Las distorsiones se harán más profundas Pero el gobierno en realidad no tiene cómo hacer una dolarización oficial No tiene porque está bloqueado por el gobierno de los Estados Unidos Porque no tiene un sector productivo capaz de generar divisas propias Porque no tiene dentro de sus fuentes de ingresos una capacidad de generar divisas propias Y lo que podemos llegar a ver en el gobierno de los Estados Unidos Y lo que podemos llegar a ver en un futuro es que empecemos a ver el cobro de impuestos O el cobro de pagos para el Estado También nominados en dólares o el petro Que ha sido hasta ahora como una especie de bypass Para hablar de dólar sin hablar de dólar Sin comprometer ideológicamente el resto del discurso Entonces nos referimos a los gastos y costos como gastos en petros y costos en petros Hablabas de planificación ahora mismo Y voy a leer uno de los tuits que hiciste cuando también dijimos Bueno, vamos a hablarlo en diálogo abierto Si el gobierno no planifica Entre paréntesis, nunca planifica Toda la ilusión de reactivación que estamos viendo puede reventar de golpe Es decir, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede suceder de golpe? Estas brechas, por ejemplo Al el gobierno admitir abiertamente que no ve mal el proceso de dolarización O de indexación, porque en realidad no tenemos una dolarización completa Que venimos viendo Entonces abre una puerta para que las personas empiecen a No solo cobrar y hacer transacciones en dólares Sino también a tratar de converger los costos internos con los costos externos Hasta hace poco tú cobrabas una cantidad pequeña de dólares Y cuando convertías esos dólares a bolívares te permitía comprar una mayor cantidad de bienes y servicios Que lo que le permitía, por ejemplo, a alguien en Colombia O a alguien en Argentina O a alguien en Chile ¿Qué pasa? En la medida que nos vamos igualando nuestros precios están incluso superando los precios externos Algunas personas dicen, es la especulación Otras te podrían decir, es el riesgo El riesgo de traer un producto Y de que la legislación cambie repentinamente Y que entonces tú no puedas vender el producto al precio que costó O que venga una regulación O que venga una incautación arbitraria O cualquier riesgo asociado a lo que ha sido el flujo económico O de transacciones en Venezuela recientemente Entonces, así como se derogó la ley de ilícitos cambiarios repentinamente Así mismo pudieran hacer alguna legislación repentina En el marco de esta aceptación de la dolarización Que, por ejemplo, pudiera colocar impuestos en dólares Que elevara mucho los costos internos O la estructura de las personas Entonces, esa capacidad de compra aumentada que veníamos viendo Porque nuestros precios todavía estaban rezagados Puede acabar de golpe en el momento en que se establece una ley En el momento en que se establece algún procedimiento Que afecte ese poder de compra extra que veníamos teniendo ¿Impacta en la economía que un gobernante declare lo que declaró? Sí, porque vas a ver una reacción inmediata Cuando fue la derogación de la ley de ilícitos cambiarios Nosotros anticipamos que esto iba a ser la consecuencia O sea, esto era lo que solapaba esa derogación La derogación solapaba el crear unos mecanismos o unas vías Para que las personas pudieran intercambiar libremente sus divisas dentro del país Eso también responde al marco de las sanciones Si tienes sanciones afuera Entonces es muy probable que tú tengas que mover esas divisas aquí Si tienes que mover esas divisas aquí Tienes que permitirlo Y eso fue lo que generó la derogación de la ley de ilícitos cambiarios Ahora, exacto La gente empezó a poder publicar el dólar como referencia en alquileres, en contratos, en pagos Y eso le dio esa flexibilidad Pero la gente lo hacía todavía con temor Porque había esa sensación de que hablar del dólar era hablar de algo ilícito Hablar de algo criminal Era exponerse Incluso si tú ves todavía hoy muchos funcionarios De instituciones como el CENIAT o de recaudación Todavía cuando ven un precio público que es de un dólar Quieren dar esa sensación de ilegalidad o de irregular a la persona que lo hace Cuando no hay nada en la ley que te lo prohíba Entonces, que lo haya dicho expresamente el gobierno Es una manera de darle un espaldadazo a esa cantidad de transacciones Que se venían dando con ese temor de ilícito Pero eso abre también la puerta a que ocurran muchos otros cambios Dentro de la fijación de precios Una pausa Al regreso tenemos más de nuestra invitada La economista Liliana Ferreira Hablamos sobre todo este tema de la dolarización en nuestro país Si usted la viera En vano le aseguro que eres tan pura Hay que rezar delante de tu hermosura Eres centilia y rosa cual Azucena Que nacen de tus labios